bueno aquí estamos una vez más y vamos con los desafíos de el pool de la segunda semana vamos a ver de qué trata el computadora que dice que es encuentra la caja de leche de red pool caja de leche y encuentro las chimichangas de red pool en el cg cuartel general que hay una chimichanga eso y otra chimichanga y la tercera va a faltar un gato chimichanga y listo así de completan los desafíos de esta semana la tercera nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.